Bien, continuamos doctor, revista 110, estamos en vivo ya retransmitidos por 106.9 en FM en Santo Domingo y 102.7 en Santiago. ¿Qué dicen los periódicos? Ah doctor, vamos a decirles rápidamente las portadas de los diarios en principales nos traen los siguientes, nos vamos para el diario libre que nos dice precisamente que intervención sanitaria incluirá distrito nacional y cuatro provincias. La gente oye hablar de intervención sanitaria y quisiera saber en qué consiste la intervención, aunque ya se estuvo diciendo, fumigación, concienciación y muchas otras actividades para frenar el avance del brote coronavirus. Muertes por consumo de Clarence suman 177. Oigan, partidos demandan a la Junta cambiar personal de informática. Es decir que hay 400 del coronavirus y casi 200 del Clarence. Sí. Ah, porque la gente sigue bebiendo Clarence. La psiqui del alcohólico es algo difícil de comprender, de culpar a otras cosas por su desgracia o de la mala bebida. Pero 177 muertes por consumo de Clarence, sí, así mismo. Cerca de 400 mil trabajadores dejan de cotizar a las AFPs. Sí, eso es mientras está, mientras cesan en sus trabajos, no están aportando precisamente. El humor sigue su apuesta digital. Criollos perderían casi 200 millones de dólares por recorte en campaña de Major League Baseball. Si la pandemia no está bajo control, CEPAL pide no abrir. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Su secretaria ejecutiva, Alicia Barsena, exhortó a no apresurar la reapertura de la economía en momentos en que no es seguro hacerlo y si la pandemia no está controlada. El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, informó que toda la superficie afectada por el incendio en el vertedero de Duquesa está siendo sobrevolada por drones que determinan la temperatura y zonas más calientes para facilitar la erradicación del siniestro que cumple 16 días. El canciller Miguel Vargas informa que llegará al país personal de élite de bomberos y equipos de mitigación de incendios de Puerto Rico para hacer frente al fuego del vertedero. Bueno, hoy sigue el humo en la en el ambiente. El país dispone de agua para consumo, según informa el director del INDRI, Olgo Fernández. Tú te fijas, Carlos, como situaciones como el coronavirus, la prueba, la cantidad de pruebas y el incendio de Duquesa benefician o perjudican a los gobiernos en política. No importa la gestión, dice el doctor Hanna, que en medicina lo que se procura es la gestión, tratando de tener buen resultado, pero lo que se evalúa es la gestión. Usted hizo lo que tenía que hacer. En política no. En política es caerle arriba si el resultado no es bueno. No importa. Coronavirus lo creó Danilo. El incendio de Duquesa no lo apagó Danilo en el tiempo que tenía que apagarlo. Y ya es que en la crisis se prueban, es que en la crisis se prueba porque hay que bueno manejar un país con todo el dinero, con todas las cosas. Pero cuando usted le toca administrar, no solo se administra la riqueza, se administra también la pobreza y las crisis también. Elegir lo que son los males menores y una búsqueda de soluciones que no implique tantos compromisos o sacrificios grandes. Eso es lo que pasa. Ahora, lo que más daño hace es cuando se está tomando en buena dirección un problema. Cuando tú alas la soga en el lugar, en la dirección correcta y hay fuerzas que te la alan en sentido contrario, eso sí es un difícil. Por eso yo le decía a usted. Eso es con lo que dice Duquesa, nadar contra la corriente. Ok. Usted dice, doctor, que Danilo, como quiera que termine, termina bien. Pero no es fácil de negar el asunto de que su gestión será recordada, entre otras cosas, por la forma en que se haya manejado la crisis del coronavirus. Sin importar que el sucesor sea Gonzalo o Luis. No, no. Hay una situación. La historia evalúa la gestión. Es decir, pero, pero, en lo inmediato no es así. Balaguer, Balaguer fue un buen gobierno, pero es juzgado 20 años después, durante su gestión. Y lo importante, ¿cómo terminó? Terminó recortando un periodo, terminó mal. Danilo, Danilo, Danilo no será juzgado por los ocho años que gobernó. Eso lo van a juzgar dentro de cinco o diez años, cuando vengan otros. Ahora, ahora van a decir, no, no compró las pruebas que tenía que comprar, tenía que hacerle pruebas a todo el mundo toda la semana. El martedero de duquesa tenía que apagarlo el mismo día. Eso obtuvo, tenía que quitarle eso a Santo Domingo Norte hace mucho. Eso era un asunto del Estado, no del municipio. Entonces, ahora va a tener una salida mala. Pero el saldo, con el tiempo, va a ser uno de los mejores gobiernos de aquí. Pero lo van a juzgar por la última semana. Bueno. Vamos a ver qué más te dice tu periódico. Bueno, señores, vamos con los periódicos. Vamos a mostrarles también algo que tenemos por aquí. El listín diario que nos presenta la siguiente portada. Gobierno desestima abrir ahora, dice este periódico, al someter al Congreso Nacional otra extensión del estado de emergencia. El presidente Danilo Medina dice que si no se mantienen las medidas de distanciamiento social, la desescalada de las restricciones en el ámbito económico puede dar lugar a un aumento descontrolado de casos de contagio que desborde la capacidad de respuesta del sistema hospitalario. Carlos, ¿la apertura es política o es de interés nacional? Mire, doctor, a mí me da la impresión de que algunos políticos que hablan de la necesidad de una apertura, no de una apertura controlada ni por sectores, sino de una apertura pura y simple, se están como metiendo como en populismo, como en querer ser gracioso, apoyando lo que la mayoría de la gente quiere, aunque no le convenga. Porque hay veces que la gente quiere cosas que no le convienen. La apertura no resiste análisis, pero el que quiera hablar de apertura, le puedo decir que tiene todos los elementos. La apertura tiene el principal factor que es salud, ¿verdad? Sí, salud. Tiene un factor que está pesando mucho y que la mayoría de los comerciantes son partidarios de una apertura. Es decir, tiene un componente económico y tiene un componente político. Si abre, te quiero. Si no abres, eres un malo. ¿Ya? Tiene los tres componentes, la apertura. Pero el gobierno tiene que tomar una decisión. Y yo pregunto, si hoy fuera el presidente el doctor Fernández, ya se le quitó la carroña que tiene y eso, ¿él prorroga o no prorroga? Habría que verlo en esas circunstancias, doctor. Yo realmente no creo que lo haría, ¿no? Yo no creo que, depende del equipo de asesores que tenga, doctor. Mira, Suecia tiene 10 millones de habitantes y nosotros tenemos 10 millones de habitantes. Ellos son un país desarrollado y nosotros somos tercer mundista. Ellos están en el norte de Europa y nosotros están dentro de los cinco países más civilizados de la tierra. Ellos optaron por apertura, por enfrentar la crisis abierta. Tienen tres mil y pico de muertos y nosotros tenemos cuatrocientos. Tienen tres mil y pico de muertos y nosotros tenemos cuatrocientos. Pero es que, ahora que usted menciona al doctor Fernández, quizás el factor de cómo otros países hayan manejado su crisis pudiese, en caso de que él hubiese sido presidente, haber incidido en la decisión que él tomaría sobre cómo manejar la pandemia. Pero también no debemos dejar de perder de vista lo que el sentido con que ve la vida una persona dependiendo de la cultura de educación y el país en que se encuentre. Hay gente que, así como hay muchachos en los barrios que dicen vivir como pobre no es vivir, hay gente que en algunos países puede, en Suecia recuerde que también es un sitio donde se han tomado, se ha dejado libre a todo el mundo de que salga sin medida de control. Pero recuerde también que es un país que coincidencialmente es uno de los que tiene la tasa de suicidio más alta. O sea, hay que hacer un análisis más profundo, que eso es rama propia de los especialistas, sobre el sentido de la vida para una persona que vive en un país como ese, como Suecia. Para uno ver cómo influye eso en la actitud que ha tomado antes. Pero lo importante es el resultado, 10 millones. Yo prefiero morirme antes que quiera me trancado en mi casa. Puede ser. Sí, pero el problema es que tú te puedes morir cuando te des la gana, pero tú no tienes derecho a matar a los otros. Sí. Y también el asunto... Mira, para mí, para mí, para mí, yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. No quiero decir el nombre de... Los hermanos León Jiménez, León Asencio, que eran los hijos de León Jiménez, eran cuatro o cinco. Cada uno se encargaba de un área. No voy a decir los nombres, pero sí te voy a decir. Cuando llegó el ponerle a la cajetilla la advertencia... Fumar es perjudicial para la salud. Salud. Yo me preocupé y averigüé si los dueños fumaban. Y me encontré con una cosa. De los cinco hermanos, solamente pude averiguar de dos. Los otros dos no supe nunca si fumaban ni bebían, porque también los León Asencio eran socios de Brugal. Yo no sé si tú lo sabes. No sabía, ¿no? Sí. Uno de los brugales casado con una de las hembras. Ricky es hijo, es León. es Brugal León. Ricky Brugal. Ahora, yo averigüé y encontré con que había dos leones que no fumaban y tres que no bebían. Y eso es lo que ahora yo veo mucha gente que dicen, se debe dar apertura. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Que primero no es no es no es justa la apertura. Que aquí mientras hay negocios que están cerrados totalmente, hay otros que se están aprovechando. Y no vamos a hablar de la ferretería, del supermercado, del licor. Licor cerrado, dicoteca cerrada, acumulación de personas cerradas. Pero ¿por qué no lo hacen cumplir en el mercado nuevo cuando están comprando productos? Todo el mundo pegado uno de otro. Sin embargo, te dije el cuento de Azo ayer. Me llama una muchacha de Azo y me dice que si yo soy amigo de una tienda de electrodomésticos de allá, que ella se le dañó la nevera en el campo que vive, entonces ella necesita una nevera, pero está cerrada. Sí, porque hay necesidad de impostergable, doctor. Pero ahí hay cuatro o cinco artículos que son impostergables. Pero, por ejemplo, doctor, vamos a grabar un poquito más el asunto. Si en vez de esa muchacha de Azo a que se le dañó la nevera y que ahora y por ende se le está dañando cualquier cosa que pueda haber reservado para eso. Y si fuera una... Hay unos medicamentos que la gente toma que tienen que tenerlo refrigerado en su casa. ¿Verdad que sí? Si se le daña la medicina, ya hay... El asunto toma otra dimensión. Si a usted se le dañó la nevera donde tiene guardada la insulina, o no sé cuál, que hay que tenerlo frío. Muchísimo medicamento que necesitan refrigeración. Sí, entonces hay gente... Medicamentos de uso... Y yo te voy a decir... Se habla de comida, pero la gente come comida cruda. La carne se come cruda. La carne se come... Está la alternativa de la conserva, que es el enlatado, que es precisamente... O si el salami, el enlatado, el corazón no es todo así. La tuna, todas esas cosas. Muy bien. Pero sí, yo quiero... Cuando es una medicina que hay que tenerla fría, hay que... Ya es una condición que no es de... El cierre de la tienda atenta contra lo que es la supervivencia humana, doctor. Mira, de ese tema, antes que entre el doctor Hanna, yo quisiera que Michel se desbloquee y me diga lo que él cree de eso. Acerca de la... Bien. ¿Qué tú piensas? Del cierre comercial. Yo creo que... Uno tiene que... que ver qué están haciendo las autoridades. Y hoy estamos en una semana crucial para que las autoridades, que a las personas que como... Como tú siempre has dicho, que no han puesto un blog nunca en su vida. Gente que no han hecho nada y que se sientan a hablar o a decir todos los días en los medios de comunicación y en las redes sociales lo que la gente quiere escuchar. Señores, ¿cómo trabaja el gobierno y cómo trabajan las autoridades? No de este país, de los países. Trabajan por... con cifras. Y estas cifras son vitales, con cantidad. Ellos miden cosas. Y creo que esta es una semana vital no para que el gobierno autorice la apertura, sino para que tome esas cifras. Cuando el gobierno dice separo lo que es salud separo lo que es salud de lo que es la parte económica. Hagan su operativo, manejen los hospitales, las clínicas y todo esto. Los medicamentos, hay un tema de limpieza ahora en Santo Domingo el fin de semana. Eso es una cosa. En la parte económica, ¿cómo trabajan ellos? Ellos trabajan con cifras. ¿Dominicanos? Sí. Tantos millones. Pesos y dólares. De esos tantos millones de dominicanos, ¿cuántos son viejos? ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son... están en la seguridad social? ¿Cuántos son dependientes de la seguridad social? Que no es lo mismo un millón y pico de personas en la seguridad social que tres millones y pico de gente que tienen carné dependiendo de esa gente de la seguridad social. Un millón y medio en fase, ochocientos cincuenta mil en fase, un millón y medio en el programa Quédate en Casa. Entonces, ¿dónde van los problemas al final? Los problemas van a la diferencia de los diez millones que no están afectadas en ninguno de estos programas. Por eso es que yo digo y quise le pedir que hacer el comentario porque es importante que las autoridades entiendan que la gente también necesita lo que se llama la planificación, la esperanza y saber para dónde uno va. Cuando usted ve que se prolonga un estado de excepción y que usted se va al mes pasado y usted dice ¿qué hizo el gobierno? y se lo está diciendo una gente que ha manejado bien esto, le dice el gobierno hizo un plan integral para un grupo de gente y dijo prolongación de los intereses, medidas de la Junta Monetaria y de los bancos, hasta dónde pudieron ser aplicadas, medidas de la dirección de impuestos internos, suspensión aprobada por 60 y 90 días en el Ministerio de Trabajo para los trabajadores, ochocientos y pico de mil personas están suspendidas entre 60 y 90 días, pero autorización de la seguridad social a que a esos empleados suspendidos no se le va a quitar el seguro de salud y en adición a eso entonces se autoriza la suspensión por 60 días o 90, pero se otorga el FASE abril y mayo que es el plan FASE para los que están en la seguridad social y quédate en casa para los que no trabajan. ¿Quién no califica? ¿Quién? ¿Qué uno dice? Por eso yo digo que es vital hoy tomar la palabra que uno de los puntos prioritarios es que para uno saber qué es lo correcto o no, lo primero que el gobierno dominicano diga claro hoy en esta semana antes del fin de semana antes del 15 si nosotros vamos a tener FASE si vamos a tener seguridad social extendida a la salud por el mes de junio y si vamos a tener la autorización de la suspensión si usted tiene que las empresas que estaban suspendidas y decidan quedarse suspendidas pueden hacerlo hasta junio que van a tener el FASE que van a tener salud y que van a tener seguridad social eso le va a descargar yo le digo a ustedes un 30% del problema que hay hoy de presión hacia la decisión de la apertura o no solo con saber si es más hasta que digan y si se va el 15 de junio se va a dar el FASE o el quédate en casa el mes de junio completo aunque se abre el 15 de junio entonces esas medidas van a descargar un 30% donde hay otro 20 o 30% o cosas que usted no tiene ni que averiguar juegos de azar turismo restaurantes discotecas bares esos negocios que usted tiene ahí hoteles esos negocios dígale desde ahora que ellos van a abrir el primero de julio si todo va bien entonces porque esa gente tienen otro tipo de operación que no genera presión entonces hay otra parte que es donde tenemos que sentarnos que es el problema uno es la presión que generan los sectores económicos restantes la diferencia el turismo no está presionando por abrir entonces lo que generan los sectores económicos que es la diferencia que son el comercio y los negocios que si la competencia los altera a esa gente hay que decirle usted esté o no en fase pero gradualmente usted puede abrir ciertas horas y con cierto personal y en la diferencia y la diferencia entonces viene con otro grupo de gente que son la gente que se busca en el moro todos los días que esa gente hay que buscar una solución ampliándole los planes lo otro la información es necesaria de parte de las autoridades ¿por qué? porque los negocios que pueden y deben de mantenerse cerrado gran parte de ellos si se le da la información de que el fase y la salud y la suspensión se prolonga el mes de junio posiblemente decidan mantener su estatus y le van a descargar esa parte de la presión lo otro es un control de la calle dame un momentito dame un momentito una tienda de tela o de electrodoméstico una tienda de tela o de electrodoméstico el fase la ayuda a los empleados muy bien espérate si si el gobierno le dice a una tienda de la duarte de tela o a una tienda de electrodoméstico usted puede abrir pero tiene que pagar su sueldo entero se salen del fase que van a decir los dueños que sí o que no te pregunto si lo hacen según la ley no 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 me hable de la ley llega ahora mismo una tienda de electrodoméstico y una tienda de tela de la duarte y dice yo me quiero salir yo quiero abrir usted quiere abrir a qué hora o de 7 a 7 la hora que que no hay muy bien usted va a abrir ahora yo no le voy a pagar el fase esa gente aceptaría eso bueno yo entiendo que algunos sectores lo aceptarían pero otros sectores lo que les va a pasar tienen las dos cosas que lo dejen abrir que le paguen el fase no no lo que pasa es que cuando tú vas a abrir si tú vas a hacer una suspensión a ellos se les va a autorizar una suspensión levantar sus operaciones dentro del toque de queda por ejemplo hasta las 3 de la tarde porque todos los negocios tienen toque de queda desde las 5 de la tarde y eso se va a mantener un mes más porque el gobierno va a controlar 12 horas entonces qué va a pasar con eso con esa gente que lo que le van a dejar el fase a los empleados que se quedan suspendidos si el dueño decidió abrir con 500 empleados de mil sus negocios esos 500 se quedan en fase los que están suspendidos y los que entran a trabajar no 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 me entendiste mal las farmacias están en el fase no muy bien yo te digo a ti una cosa yo tengo un amigo que tiene 3 tiendas 3 3 1 2 y 3 y tiene 20 empleados en cada tienda y él dice si me dejan abrir de 8 a 5 yo no quiero fase y yo me entiendo con mis empleados lo que está haciendo mayor league con los peloteros discutirlo yo no quiero fase pero déjenme abrir que puede eso no es problema verdad si eso es un problema para porque porque sectores que compiten con esa persona se van a oponer a eso los sectores esa decisión a él le puede alterar los otros sectores de gente que no pueden abrir pero ahora mismo eso esas 3 tiendas están compitiendo con los supermercados que venden lo que ellos venden y ferretería lo mismo la ferretería no puede abrir pero el súper vende vende hasta ollas por eso por eso dije que dentro de la explicación que di anterior hay dos sectores que son el comercio y la construcción que incluye la ferretería que son sectores que gradualmente hay que cambiar esos dos sectores que cambian la regla del juego lo que pasa es lo que pasa es que antes de pedir eso el gobierno se reunió con los empresarios y se reunió con los trabajadores y se reunió con la iglesia y ninguno de ellos les pidió una apertura de los negocios sino que se lleve de las reglas de otro país yo te puedo decir que yo he visto la participación de ciertos sectores y el sector como por ejemplo muebleros y electrodomésticos el sector construcción yo vi la reunión completa que hizo ACOPROVI con la presidencia y con Hacienda y ellos piden una forma gradual y organizada pero necesitan poder mantener yo abriría construcción completa bueno pero eso hay que ver si es posible porque ellos todos lo están evaluando o sea el tema de la construcción que genera que genera genera camiones transporte venta de ferreterías de materiales hay confinamiento o no que horario se le va a permitir de esto yo soy partidario de que gradualmente porque acuérdense de algo el sector hotelero va a abrir en julio y yo le puedo decir que en el día de ayer más de 50% de las 90 mil de los 600 hoteles y de las 90 mil habitaciones de hotel ya están comprando y preparando su apertura del 5 de julio bien bien